El señor diputado Alejandro Echegaray. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, creo que estamos discutiendo, me toca a mí participar de la discusión por segundo año consecutivo de un presupuesto de una ley de leyes que tiene bases reales fundadas en la existencia de un elemento primordial para poder formular una política pública de esta magnitud, que es tener datos certeros sobre los cuales construir una política como es la política presupuestaria. La necesidad de reivindicar haber recuperado el INDEC como forma de obtener un mecanismo de previsión sobre el cual formular el presupuesto. Esto en otros tiempos era imposible porque el INDEC medía cualquier cosa menos lo que tenía que medir y era fundamental tener estas cuestiones resueltas para poder tener presupuestos creíbles. Es más, años anteriores aquí en esta misma Cámara se discutía una engaña pichanga de presupuesto porque después el presupuesto real era muy diferente, era algo que quedaba a criterio discrecional del Poder Ejecutivo en función de que no había ningún dato cierto. O sea que en primer lugar reivindico por segundo año consecutivo estar discutiendo un presupuesto real. Segunda cuestión, he sido precedido por dos brillantes presentaciones del diputado Ricardo y la diputada Austin, que de alguna manera generaron una reivindicación en materia de lo que hemos resuelto presupuestariamente para el ámbito de la educación y puntualmente para el programa de educación superior. Como bien se presentó y en este caso me quiero referir puntualmente al tema de educación, exhibe un incremento sustantivo de 30% del programa de desarrollo de la educación superior donde está incluido la asistencia financiera para 59 universidades nacionales, tiene un impacto real sobre 1,6 millones de alumnos universitarios con casi 20.000 becarios estudiantes y cerca de 200.000 docentes universitarios nacionales. A este programa se le asignaron 100.000 millones, poco más de 100.000 millones de pesos. Esto es fundamental, aquí bien se dijo que por primera vez en mucho tiempo entre lo que solicitaron las 59 universidades en el concierto del CIN y lo que en definitiva se terminó poniendo en el ámbito del presupuesto es una diferencia bastante estrecha, bastante corta, por primera vez estamos muy cerca de cumplir con las expectativas que se fundaron en las universidades. O sea que esto es un dato muy positivo, además porque esto incluye este programa, programas tan importantes como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el programa Progresar, que es un programa de becas, el programa de desarrollo y formación tecnológica, el programa de capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. En líneas generales, el común de las universidades incrementó su presupuesto, la participación del presupuesto en algo así como el 26%, lo que está por encima de la pauta inflacionaria claramente. En segundo lugar, aquí se citó que, porque también como digo una cosa, digo que por segundo año consecutivo me toca ver una planilla que aparece a último momento y que expresa un incremento presupuestario, en este caso, este año, de algo así como 1.300 millones de pesos, pero que no tiene una pauta clara de distribución y que tiene una pauta de carácter discrecional que no se resuelve de acuerdo a los objetivos que se fijan en la discusión que tienen los rectores con la tarea de armonizar que tiene el Ministro de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. O sea, por fuera de todas las pautas objetivas, termina apareciendo por segundo año, por lo menos a mí me toca por segundo año, ver una planilla que francamente es llamativa, dejando por ejemplo afuera universidades de mi provincia como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y dejando adentro otras universidades que en buena hora estén adentro, pero que en realidad no están adentro por ningún criterio objetivo, como no están afuera por ningún criterio objetivo tampoco las universidades que recién cité. Por caso, la Universidad de La Plata tiene una tarea fundamental de extensión a través de su Museo de Ciencias Naturales, todos los que estamos aquí alguna vez fuimos al principal Museo de Ciencias Naturales de la Argentina que es el de La Plata, y por el cual pasan más de 100.000 chicos por año de escuelas secundarias y primarias de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, y que cuesta muchísimo mantener porque es un museo que entre otras cosas se mantiene a base de donaciones, y ahí podría haber sido destinado parte de estos recursos de la planilla B, por ejemplo. O por ejemplo el planetario o la función salud de la Universidad de La Plata, o la producción de medicamentos, etcétera, etcétera, que son funciones que cumple la Universidad de La Plata. Lo mismo corre para la Universidad del Sur o la de Mar del Plata que me consta, son muy importantes. Sin embargo aparece, y termino con esto, aparece hoy una noticia que es llamativa. En el día de hoy ha sido citado a indagatoria Andrea del Boca, Julio De Vido y el ex rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, por una cuestión de supuesta defraudación en el uso de fondos públicos, por la producción de una novela, por la producción de una novela que se tercerizó a partir de una universidad. Una universidad como la de San Martín que tiene muchas cosas loables, muchas, pero que no puede explicar una novela, porque francamente hacer extensión, hacer investigación o hacer educación se puede explicar. Ahora hacer una novela, por más tierno que parezca, mamá corazón, no tiene ninguna explicación. Y esto forma parte de que una de estas ítems de 155 millones va para esta universidad, la Universidad de San Martín, que todavía tiene que explicar por qué produjo mamá corazón. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado Che Garay. Gracias. 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 Gracias.